Noticieros Teleurban Será hasta el miércoles la audiencia pública de Javier Duarte El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, Alberto Elias Beltrán, informó que la esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no cuenta con ninguna solicitud de detención con fines de extradición La detención de exgobernadores es el resultado de coordinación del gobierno mexicano con autoridades internacionales, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto Fue abatido en Sinaloa a Francisco Javier Zazueta, jefe de escoltas del hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán Y uno de los cinco reos que escaparon del penal de Aguaruto el pasado 16 de marzo Un tiroteo en la costa Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero, dejó dos muertos y cinco heridos, entre ellos dos turistas de la Ciudad de México Continúan las investigaciones sobre el accidente carretero ocurrido el jueves pasado en la autopista Siglo XXI En los límites de Guerrero y Michoacán, que dejó un saldo de 26 muertos y nueve heridos Delfina Gómez dijo que de triunfar en la contienda, realizará auditorías particulares a las administraciones de Rubiel Ávila, Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Noticieros Teleurban